Hola a todos, bienvenidos a un nuevo let's play llamado Super Mario World, el original. Bueno, vamos a empezar. Listo. Vamos a empezar con Yoshi. Ay, espero haberlo configurado bien. Sí, lo configuré bien. Bien, vamos. Bien, vamos a comenzar con el primer nivel. Uy, esto sí es. Me siento libre. Bueno, más o menos. Este juego es uno que me hace afectar, que me adicte a él de mi infancia. En mi infancia, dije, wow, pues, qué gran juego. Creo Nintendo, no entiendo, más bien. Nintendo, más bien. Y pues, yo lo quiero. Y no podía tenerlo. Pero, y dije, pues, no lo puedo tener. No. Pero ahora lo tengo en mi compu. O sea, what a... Hasta les suplicaba que me compraron una SNES, más bien. O la NES, o la que sea, para que leyera el juego. Y al final me compraron... Bueno, no me compraron nada. Me compraron una pirata. Pero no tenía el juego. Tenía otro. Pero dije, pues, da igual. Vamos a ver la historia de Mario. Y me divertí con eso. Bueno. Siguiente nivel. Este palacio. Palacio hielo. Ah, digo, amarillo. Que es. Mi figura como que dice hielo. Ah, muchas monedas. No. Mis monedas. Mis monedas. Bueno, no importa. Wee. El poder de... Del switch. O del botón. Tú... Mi inglés es pésimo, eh. Tú... Quién sabe qué. Quién sabe qué. Quién sabe qué. Pero vas a tener más cubos. Bien. Listo. Yo ch... Ahí se dan dos. ¡Chinita! ¡Wow! No. Ah, sí. Ay, no. Por favor. ¡Powa! Aunque no fue muy poco, que digamos. Listo. Vamos. Corre. A ver qué dice. ¡Horay! Gracias por rescatarme. Mi nombre es Yoshi. Y me han... Me han... Me han recostado. Quién sabe qué. Pero voy a usar mi atrapó y... Y yo te ayudo. Sí, mi inglés es muy pésimo. Así que si comentan que es pésimo, lo entiendo. Pero estoy tomando clases. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, yeah! ¡Ah! ¡Huevo! ¡Vamos! ¡Ah, aquí hay un secreto! ¡Secreto! ¡Ven a mí! ¡Ven con Mario! ¡Chin! ¡Ah, no sé! Sí, es el secreto. No me acuerdo qué cubo era. No. ¡Ay! ¡Ah! ¿Cuál de los cubos será? ¡Es este! ¡Vámonos, Yoshi! ¡Vamos a comer cosas! ¡Enemigos! ¡Monstruos! ¡Lo que sea! ¡Pero se los va a comer! ¡Vamos! ¡Adiós, mocoso! Aunque no parece un niño. Yoshi Island 3. ¡Bien! Bueno, ya. ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Yeah! ¡Bien, Yoshi! ¡Vas bien! ¡Vas muy bien! Creo que vas bien. Bueno. No hay que dudar de Yoshi. Yoshi es mi dinosaurio favorito. ¡O no sé qué rayos sea! No sé si es un dinosaurio. Un renacuajo. Una rana, lo que sea. Pero es un Yoshi. Metad rana. Metad dinosaurio. Metad cosa. Metad Yoshi. Bueno, 100% Yoshi. Y Mario. Es según un humano. Pero ni parece. Come flores. Se convierte. Crece con hongos. ¡Ay! Y perdí. Y tiene vidas. Y tiene vidas. Muchas vidas. ¡Por favor! Bueno. No hay que enojarse. Hay que tomar estas cosas a la ligera. ¡Yeah! Como esa. ¡Uy! Vamos Mario. Sé que puedes. Y aquí tenía un hongo de repuesto. Ya ni modo. ¡Pap, pap, pap, pap! Paraparapap. Bueno. ¡Vamos Mario! Ay, otra vez, maldita moneda. ¡Wiii! ¡Gloryea! ¡16! Yo chido aislan 4. Número 4. Bueno. Ya me traumé con la cansación. Vamos, tío, por favor. Mueve las piernas, Mario. Ay, por favor. Tío. Y es la tercera la vencida, como digo yo, y muchos. ¡Muéranse! ¡Muéranse la nalga! Ay. Bien. ¡Wiii! ¡24 estrellas! ¡Y castillo número 1! Yo sé quién le sigue Y lo de Torre Derrotaré Ah Koopa a la vista Voy a decir una pregunta Antes Koopa El rey de los Koopas Se llamaba Koopa Y ahora se llama Bowser ¿Por qué le cambiaron el nombre? Para identificar A las Koopas Y Koopa O Bowser más bien O era un hombre más bonito Bowser No entiendo Por favor que alguien me explique Porque algunos le dicen Bowser, Koopa Pero el más que La mayoría les dice Bowser Esto lo recuerdo En New Mario Bros Vamos Entra Y aquí viene la parte difícil Bueno, no tanto Pero la que te aplasta Y más Aplastática Esa palabra ni existe Pero no importa Flor de repuesto Por si me matan O meto la pata Bien metida Vamos Vamos, vamos, vamos Powa Las balas y lo atraviesan Vamos a esperar No hay que enojarnos Hay porras Muere maldito Listo Hemos terminado El primer castillo Medio huevo Bien Gracias Destruyendo como si Me he dado cuenta Que el castillo Se ve Más chiquito Por fuera Y más grande Por dentro Bueno Mario ha derrotado A la malvada Creo que malvada Y Kiko Kupa En el castillo Número uno Y ha rescatado El Jocho amigo Donde Quien sabe que Está trabado Con la tortuga Y vamos a Llanura Ah no Llanura Dun Olan Bien Esto ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado Comenten Puntúen Y suscríbanse Adiós Ay Ya me cansé Ay No No Bueno Adiós